Grumiendo el sol, agiliscosos, giroscaman los limazones, Van errando por las váparas lejanas, se fruncían, Reina roja, fuego en los ojos, dientes y zarpas que desgarran. Cuídate de la reina, Alicia, en el día glorificioso. ¿Sabes? En el día glorificioso deberás derrotar a la reina y acabar con su reinado para siempre. Espera. ¿Has dicho que no puedes matar? ¿Acaso sabes lo que ha hecho la reina, Alicia? La historia del reino es terrible. Pero debes continuar. Bien viaje, Alicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!